... ...Wi-Fi inteligente y sevillano... ...que vuela ya en aviones de todo el mundo... ...descubrimos un poco más sobre él, hoy en Enred. Wi-Fi inteligente que puede mejorar la calidad de vida... ...de la ciudadanía y de la sociedad en general. Nos caracterizamos porque tenemos una tecnología... ...que consideramos que se llama Wi-Fi inteligente... ...que permite optimizar el rendimiento... ...y la experiencia de los usuarios en una red Wi-Fi... ...para darles una mayor velocidad... ...un menor retardo en las comunicaciones... ...y en definitiva una mejor experiencia de usuario". Ofrecen soluciones de Wi-Fi inteligente... ...a muchos y muy diversos sectores... ...aunque destaca la sorprendente implementación... ...de su tecnología en los aviones. Nosotros tenemos actualmente más de 4.000 puntos Wi-Fi... ...volando en aviones por todo el mundo... ...los principales fabricantes de aviones... ...como son Airbus y Boeing... ...y con integradores y distribuidores de todo el mundo... ...nuestro principal mercado es Estados Unidos... ...pero los aviones a los que vendemos... ...llegan a todas partes desde Estados Unidos hasta Filipinas. Una empresa sevillana, andaluza... ...que hace posible el poder tener aviones... ...creados por todo el mundo... ...con esta tecnología tan puntera... ...ahora mismo en el mercado. Un granito sevillano que logra optimizar... ...la experiencia de los usuarios... ...en el interior de los aviones. Nosotros trabajamos en una tecnología Wi-Fi inteligente... ...y lo llevamos a cualquier entorno... ...a día de hoy, concretamente en los aviones... ...un entorno de alta densidad de pasajeros... ...un entorno complicado... ...en el que se requieren muchísimos certificados... ...para hacer viable el poder tener ahí... ...un dispositivo Wi-Fi... ...que proporcionen además una alta calidad... ...en cuanto a un software que nosotros... ...incorporamos dentro de los puntos de acceso... ...que se llama CHT... ...que es lo que permite hacer este entorno... ...lo más óptimo... ...y poder dar un servicio de calidad... ...masinizado a los usuarios. Nuestra tecnología Wi-Fi... ...permite mejorar el rendimiento de los usuarios... ...la velocidad... ...en un avión tenemos muchas personas sentadas muy juntas... ...y además es un cilindro metálico... ...un avión es un cilindro... ...con lo cual la señal rebota... ...y genera mucha más interferencia... ...que en cualquier otro entorno... ...entonces nuestra tecnología es muy demandada... ...porque permite reducir esas interferencias... ...mejorando así la velocidad... ...que tiene cada usuario... ...y permitiendo que se puedan ver contenidos multimedia... ...a bordo de los aviones... ...a través de las pantallas que tienen... ...en los asientos de los aviones... ...o de sus propias tablets o teléfonos móviles". Pero, todos conocemos de sobra... ...el modo avión y la importancia de activarlo... ...para evitar interferencias... ...por eso es inevitable... ...que se nos venga a la cabeza la gran pregunta... ...¿es seguro? "...cada avión hay que certificarlo... ...para demostrar que es inmune... ...a las señales que se vayan a usar dentro del avión... ...entonces nosotros... ...a través de nuestros partners... ...certificamos que la señal wifi... ...no va a generar ninguna interferencia... ...en ningún sistema a bordo... ...y eso se hace en cada avión en el que se despliega... ...si se quiere usar otras tecnologías... ...como telefonía móvil, bluetooth... ...habría que hacer lo mismo... ...en el caso de la tecnología wifi... ...es una tecnología de muy baja potencia... ...comparado con las redes celulares... ...que son de alta potencia... ...y entonces está certificado... ...ya en muchísimos modelos de avión... ...que no generan ningún tipo de interferencia... ...en ningún sistema a bordo". Además, este gran equipo de profesionales... ...ha posicionado a la compañía... ...como un referente mundial en geolocalización. Adicionalmente, esa tecnología tenemos patentada... ...en Europa y en Estados Unidos... ...y adicionalmente tenemos otras tecnologías... ...que nos permiten, por ejemplo, geolocalizar dispositivos... ...y sacar analíticas... ...de cuántos usuarios hay en tu red wifi... ...cuánto tiempo se quedan... ...por qué zonas pasan... ...cuáles son las zonas más calientes, etcétera. Una forma de ayudar a los comercios locales... ...que no cuentan con las herramientas suficientes... ...para medir la afluencia de usuarios. Una de las analíticas más importantes... ...para cualquier negocio... ...es la analítica de localización... ...cuántas personas visitan tu tienda... ...cuánto tiempo se quedan... ...cuáles son las horas puntas... ...esa información... ...sólo se puede sacar... ...si eres capaz de geolocalizar... ...dispositivos que se hayan conectado a la wifi... ...pero también aquellos que no se conectan... ...porque la mayoría de las personas... ...no nos conectamos al wifi... ...cuando llegamos a un establecimiento... ...somos capaces de detectar... ...y localizar personas que no se conectan al wifi... ...y esto no son capaces de hacerlo... ...los principales fabricantes wifi de la industria... ...que son empresas americanas y chinas principalmente". Una compañía con grandes expectativas... ...que no quiere dejar de crecer. Y al final... ...uno de los aspectos más importantes... ...los que nos estamos enfocando ahora... ...es la escalabilidad... ...cómo podemos hacer que estas redes... ...se distribuyan por todo el mundo... ...nosotros tenemos más de 50 clientes... ...desde Estados Unidos hasta Australia... ...a día de hoy... ...y queremos que esto se multiplique... ...y extender nuestra tecnología... ...wifi hecho en Andalucía... ...pues a cada rincón del planeta". Wifi inteligente y sevillano... ...que está recorriendo el mundo... ...con la tecnología más puntera. . . ¡Gracias!